En los estrados judiciales deberán dirimir un conflicto suscitado en las últimas horas el gerente del área metropolitana Andrés Arturo Fernández y el periodista José Manuel Vega sobre el funcionario pese a una denuncia interpuesta por el comunicador por el delito de lesiones personales. Por su parte Fernández ofrecerá una rueda de prensa en las horas de la tarde para referirse al tema. Ese día 29 de septiembre de 2021 el señor Leonardo Carrillo se me acerca a mi oficina y me dice que va a dejar de trabajar con ATL Comunicaciones porque encontró un socio llamado José Manuel Vega de la Cruz y que juntos van a formar un nuevo medio de comunicación. Posteriormente que Leonardo me manifiesta eso comienzan a llegarme unos mensajes con amigos en común entre el señor Vega de la Cruz y mi persona y los mensajes iban dirigidos a que me iba a sacar una noticia que atentraba contra mi honra y mi buen nombre. Bueno, como yo no lo conocía, yo prácticamente hice caso omiso a sus pretensiones y en su momento no le di la mayor importancia. La noticia fue hasta el pasado viernes 15 de octubre donde a través de la cuenta de Twitter arroba prensaperiódico y desde la cuenta de Instagram arroba el periódico prensalibre y además de eso, desde redes sociales como aplicaciones como WhatsApp y otras como Facebook comienza a rodar un video donde me involucra a mí y hace unos señalamientos con una fotografía, digamos, que me involucraba a mí como persona. Bueno, transcurridos algunos minutos ya ese viernes 15 de octubre en casa del doctor Guido Verdecia yo le pregunté al señor Vega cuánto necesitaba para que me dejara tranquilo o qué necesitaba a lo que él me respondió que necesitaba la suma de 150 millones de pesos. Oígase bien, 150 millones de pesos me exigió el señor José Manuel Vega de la Cruz a cambio de no sacarme una nota el próximo 25 de octubre del 2021. Frente a esa situación yo le dije primero que no tenía como darle esa plata por supuesto y le dije que si tenía un proyecto periodístico que tratara de enfocarlo hacia un periodismo un poco más objetivo, menos dañino, con el ánimo de que investigara, pero que no atentara contra el buen nombre de las personas, incluso. Si él veía que yo estaba incurriendo en una conducta punible, en una conducta irregular que atentara contra los intereses de las personas, de la ciudadanía y del mismo Estado le dije, eche para adelante hermano, ponga las denuncias ante los organismos de control correspondientes, pero no me extorsiones de esa manera. Y seguía lanzándome acusaciones, seguía haciéndome, digamos, que yo en ese momento no caí en cuenta y desafortunadamente no estaba grabando porque yo jamás pensé que me iba a enfrentar ante esta situación. Era el primer encuentro que yo sostenía con este señor. Entonces, con el fin de calmar los ánimos, bajarle la temperatura y darle ya un manejo adecuado a la situación que me estaba ocurriendo y de recaudar elementos, materiales probatorios que me permitieran hacer lo que hoy día hice, que fue instaurar esa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ante el CTI adscrito al Grupo GAULA, procedí a ofrecerle una contraoferta. La suma le ofrecí 30 millones de pesos y que le daba el martes 19, antes de ayer, 19 de octubre del 2021, le dije que le daba 15 millones de pesos y que el próximo 1 de noviembre le entregaba los otros 15 millones de pesos. A lo cual el señor me dice, se queda pensando y me dice, en una hora te llamo y te digo en cuanto te lo dejo. Oígase bien. Y así fue. Nos despedimos de la casa del doctor Guido Berdecia. Guido, en ese momento baja. Guido, muchas gracias por prestarnos las instalaciones de tu casa. Ya tuve la oportunidad de conocer a José Manuel. Me parecen altas sus pretensiones. Bueno, hablamos, hablamos. Y efectivamente, me llama a las 5 y 45 de la tarde, el día viernes 15 de octubre. Aquí en la denuncia está la prueba de la llamada que me hizo vía WhatsApp. Desafortunadamente no grabé esa conversación porque, como les repito, yo en ese momento no sabía que me estaba enfrentando ante tal estructura criminal que fue la que me hizo ver este señor. Entonces, bueno, en esa llamada de las 5 y 45, me dice, te dejo el tema en 80. Yo analicé y yo dije, bueno, con el fin de sostener un próximo encuentro con él y ahí sí, tener una evidencia mucho más comprometedora, le dije, hágale, el martes le entrego los primeros 40. ¿Listo? Chao, chao. A los 4 minutos yo reacciono y digo, bueno, pero si de aquí al martes, era un viernes, de aquí al martes ese video sigue rodando, continúa el daño. Yo le dije, oye, ven acá, si ya llegamos, lo llamé, si ya llegamos aparentemente a una negociación, por favor borra el trino. Desaparecen los videos donde los enviaron. Me dijo, déjame y consulto y ya te llamo. No llamó. Se desapareció todo el fin de semana, yo no lo volví a llamar, las cosas quedaron así. Hasta el pasado martes, 19 de octubre, siendo las 5 y 44 de la tarde, el señor llega y me envía el video donde aparezco, donde relaciona un supuesto carrusel de contratación con entidades estatales y llega y lo hace como quien dice, se te acabó el día. Yo dije, bueno, no hay más nada que hablar, el hombre va a seguir pretendiendo estacionarme. Procedí entonces a citarlo para ayer miércoles a las 10 de la mañana, sin definir sitio. Me preguntan, ¿me llamas o te llamo? Yo le dije, no, nos ubicamos a las 10 de la mañana. Y así fue. A las 10 yo estaba en mi oficina del área metropolitana de Bayupar, lo llamé a las 10 y 15 en punto. Yo me iba a hacer las uñas en la carrera 10, número 1035, donde queda un salón de belleza, y allí lo cité. Y me dice, ¿dentro de cuánto nos vemos allí? Yo le dije, nos vemos allí en tres minutos. Listo, allí nos vemos. Llegó puntual. A los tres minutos estaba ahí. Se monta mi carro. Ya yo lo estaba grabando. Cuando se monta en mi carro, yo comienzo. Le digo, oye José, entonces me quedaste mal, no borraste el trino. No, tú también quedaste en aparecer ayer y nunca apareciste. Yo le dije, no, lo que pasa es que no borraste el trino y quedaste en que lo ibas borrado. Me llamaba y ni uno ni la otra. Entonces yo asumí que no había más nada que hablar. Entonces yo comencé, mira, yo te voy a decir una cosa y comencé a aconsejarme. Y le dije, José, mira, tú estás empezando un medio. Y le hice nuevamente el análisis que habíamos sostenido en el primer encuentro. Le dije, si tú vas a hacer, a sacar adelante un medio, haz el mandado. Le dije, me parece que estás haciendo mal el mandado. Primero porque si te vas a meter conmigo, debes hacerlo de una manera distinta, diferente. Pero como lo que veo es que tú vienes a lanzar en ristre con muchas personalidades, entonces te aconsejo que trates de cambiarle el enfoque a tu medio de comunicación. El tipo llega y me interrumpe y me dice, yo no soy pelado y tú a mí no me vas a hacer a mí perder el tiempo. No hay más nada que hablar, yo voy para adelante. Entonces yo le dije, que quede claro que me estás extorsionando. En eso se baja, desciende del carro, yo también desciendo, me empuja y de allí se convierte el tema en una agresión mutua. Donde él me tira, yo le tiro y eso fue lo que en realidad ocurrió.